Una historia Un pasado Una huella Un camino Un nombre Que marcó el destino de la investigación criminal en Venezuela Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas En enero del año 1958 Tras el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez Desaparece la Policía Política Civil Denominada Seguridad Nacional Dada las condiciones del país Debido a la falta de una policía de investigación de los delitos de acción pública Fue creada la Criminológica Una policía con carácter transitorio Carente de un ordenamiento técnico jurídico que la respaldara Por lo cual debía ser sustituida por un cuerpo policial bien estructurado Apegado a las normas legales establecidas El nuevo gobierno provisional Constituido por la Junta Cívico-Militar Dirigida por el contraalmirante Wolfan Larrazábal Decretó la creación de un cuerpo de policía especializada Que practicara las diligencias a la comprobación de los delitos Aprehensión y acopio de los elementos de prueba El nuevo órgano policial Debía funcionar en concordancia con las leyes del nuevo sistema de gobierno democrático Que se iniciaba El 20 de febrero del año 1958 Se promulgó el decreto número 48 Estableciéndose la base legal De una nueva policía llamada Cuerpo Técnico de Policía Judicial Constituyéndose en el auxiliar del Poder Judicial Y dependiente orgánicamente del Ministerio de Justicia El doctor Rodolfo Plaza Márquez Fue el primer director juramentado El 11 de marzo del año 1958 Por el Ministro de Justicia El doctor René de Sola En el edificio Universidad El Cuerpo Técnico de Policía Judicial Comenzó a funcionar en un pequeño local En el pasaje de la Bolsa Ubicado en el centro de Caracas Siendo una zona importante Por encontrarse adyacente Al Ministerio de Justicia Y a los tribunales penales En ese lugar Continuó funcionando Cerca de ocho meses Pero debido al incremento de los servicios Y del personal Ya el espacio Era muy reducido Y se tuvo que conseguir Otro lugar conveniente Para el trabajo policial El 17 de mayo de 1958 Se fundaron las tres primeras delegaciones Simultáneamente Chacao La Guaira Y Los Teques Los primeros jefes Fueron el doctor Carlos Eduardo Guerrero Galavis Chacao Carlos Olivares Bosque La Guaira Y Carlos Sucre Los Teques En septiembre del año 1958 Es alquilado El primer piso De un edificio residencial Ubicado en la zona De Parque Carabobo Entre las esquinas De Íñopastor Y Puente Victoria Luego de la desocupación Total del edificio Este se constituye En la sede central Del cuerpo técnico De policía judicial Y son creadas Las primeras divisiones Del área técnica operativa La institución Se integró inicialmente Por doce funcionarios Quienes abrirían el camino Para conformar La nueva policía El doctor René de Sola El doctor Rodolfo Plaza Márquez El doctor Carlos Olivares Bosque El doctor Carlos Guerrero Galavis El doctor Luis José Rodríguez La doctora Clarisa Sanoc Hernández La señora Fielluz Laya La señora Andrea Delgado La señora Noelia Molleta La señora Ana Lucía Gazahui De González El señor Pedro Bujana Y el señor Félix Lina A la par De la necesidad De crear Una policía De investigación Científica Para el país También Era necesario Una escuela Para la formación Académica De los detectives Es entonces El 15 de agosto De 1957 Cuando se inaugura En la esquina De Santa Capilla La primera escuela Con el nombre Del instituto De formación Integral Cuyo nombre Se mantuvo Hasta el año 1961 Cuando adoptó El nombre De escuela De policía Judicial El fundador El fundador Y director Del instituto Policial Fue el doctor Carlos Urbaneja Allí se formaron Y se graduaron Los primeros funcionarios En septiembre Del año 1958 Y egresaron 56 alumnos Con el rango superior De subinspectores De segunda Seguidamente El 28 de junio De 1959 Egresaron 39 alumnos En el año 1966 Adquirió el nombre De Academia De la policía Judicial Y en agosto Del año 1968 Fue trasladada De Santa Capilla Al centro De instrucción Policial El Junquito Luego En el año 1969 Surgió nuevamente La necesidad De reubicar La escuela En la urbanización De la Alta Florida Donde funcionó Hasta el año 1970 Cuando fue cambiada A la urbanización Los Cedros El 29 de julio De 1970 Fue publicado En Gaceta Oficial La creación Del Bachillerato En Ciencias Criminales Un esfuerzo En conjunto Para la época Con el Ministerio De Justicia Y Educación A fin de controlar La delincuencia En el año 1971 Es adquirida Una nueva sede Para el funcionamiento De la Escuela Superior De Policía Judicial Situada Entre la avenida Neverí Y Anauco De la urbanización Colinas de Bellomonte A partir del año 1975 Se conformaron En dos sedes La Escuela Básica De Detectives Y Escuela Superior De Policía Judicial La primera Para la formación De detectives Y agentes Está ubicada En la calle Real De las Minas De Baruta Municipio Baruta Del Estado Miranda La segunda Estaba En la calle Neverí Cruce con Montesacro En Colinas De Bellomonte Para la formación De los cursos De ascensos Y cursos De gerencia Mediante convenios Con universidades Del país Desarrollándose Estudios De postgrado Para los funcionarios Con estudios Profesionales El primero De diciembre Del año 1983 Se crea El Instituto Universitario De la Policía Científica UPOLS Como evolución De la Escuela Superior De la Policía Judicial Se comienzan A dictar Las carreras De técnico Superior Universitario En criminalística Y licenciados En ciencias Policiales Donde la formación Básica Se dicta En la sede De la División De Extensión Y Relaciones Interinstitucionales Conocida Como la Escuela Básica De detectives Ubicada En la calle Real De las Minas De Baruta En el Estado Viranta En el año 1989 La escuela Comienza su mudanza Hacia el edificio Abandonado En las filas De Mariches Estado Miranda En el año 1994 Bajo la administración Del comisario Víctor Aram La escuela De formación Pasa a llamarse Academia De Policía Científica Y la sede De Mariches Recibe La denominación Espíritu De Santa Capilla Dicha sede Funcionó Desde el año 1993 Hasta el 2001 Cuando es Nuevamente Reubicada En Bellemonte Posteriormente En el año 1995 Se diversifica El estudio Con la incorporación Del técnico superior En ciencias policiales La licenciatura En criminalística Y se comienzan A dictar Los estudios De posgrado En criminalística Y en gerencia Y administración De policía Dentro de este Proceso De integración Histórica La policía Y docencia Se conjugan Como actividades Complementarias Para iniciar Y desarrollar El talento Humano Del cuerpo Técnico De policía Judicial En el año 2007 El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías En el marco De la misión Alma Mater Anunció La creación De la Universidad Experimental De la Seguridad UNES En el año 2009 Fue decretada La integración Del Instituto Universitario De la Policía Científica A la UNES Y otras Instituciones De formación Profesional Para la Seguridad Ciudadana La primera Radiopatrulla Del cuerpo Técnico De policía Judicial Fue adquirida En el año 1958 La adquisición De vehículos Para patrullajes En los primeros Años Fue difícil En los inicios Se contó Con ocho Automóviles Incluyendo El del director El doctor Rodolfo Plaza Márquez Utilizados Para patrullar Las calles E investigar A nivel Nacional Los delitos Y crímenes Posteriormente Con el propósito De cumplir Con las importantes Funciones De patrullaje E investigación Se adquirió En el exterior Modernas unidades Ampliando así El parque Automotor Del cuerpo Técnico De policía Judicial En el año 1963 La institución Fue dotada De unidades Marca Ford Tipo Failán 500 Compactos Estos vehículos Fueron asignados Al servicio De patrullaje Distribuidas En Caracas Y a nivel Nacional En el año 1974 Bajo la jefatura Del comisario Carlos Guzmandera Se creó La brigada De patrullaje Llamada El escuadrón Volante Asimismo Fue creada En ese mismo Tiempo La brigada De patrullaje Denominada Contra Atracos Abscrita A la división De operaciones La primera Brigada Motorizada Fue fundada En octubre Del año 1974 Y estaba Abscrita A la división Contra Robos Que dirigía Para ese entonces El comisario Carlos Áñez En la década De los 70 También fueron Usados Los primeros Vehículos De emergencia De la brigada De acciones Especiales De la policía Técnica Judicial De igual Forma En marzo De 1977 Fue fundada La división Aérea De la policía Técnica Judicial Con sede En la base Aérea La Carlota Su fin Es contar Con un medio De transporte Aéreo Capaz De facilitar La investigación O apoyo Para la captura De delincuentes En casos De gran Envergadura El comisario Pedro Hurtado Carballo Fue el primer Policía En pilotear Un helicóptero Del cuerpo Después de haber Recibido El debido Entrenamiento En la actualidad El cuerpo De investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas Cuenta Con un apoyo Logístico De vehículos De última Generación A fin De agilizar Las investigaciones Criminales Que se adelantan Desde los distintos Despachos De la institución A nivel nacional Desde hace muchos años La policía científica Premia el esfuerzo De los funcionarios Que con dedicación Y mística Trabajan En la investigación Criminal El 2 de febrero Del año 1972 Se entregó Por primera vez El premio Cangrejo Del cuerpo técnico De policía judicial Para reconocer La labor De los investigadores Criminales Más destacados Del año A partir de allí Los premios Debían llevar La forma Del crustáceo Y además Se otorgarían En tres modalidades Oro Plata Y bronce Constituyéndose En la máxima Aspiración Del investigador Criminal Como el reconocimiento Al trabajo Profesional El primer caso Considerado Cangrejo Data Desde el año 1971 Iniciándose Una investigación Por la división Contra homicidios Debido a que habían Localizado Un cadáver Ultrajado Y calcinado En la parte interna De una caseta Del INOS Ubicada en la autopista Francisco Fajardo A la altura De San Agustín del Sur A las riberas Del río Guaire En Caracas Enviando una comisión De la brigada B Integrada por los siguientes Funcionarios Inspector Leopoldo Llerena Detective Gilberto Castillo Jefe del departamento De personas desaparecidas Y el subinspector Roberto Egaña López Especialista En Dactiloscopia El doctor Juan Martín Echeverría Tomando nota Por transmisiones Sobre el hallazgo Reveló Que era un caso Complicado Y debía considerarse Un premio A los funcionarios Que lo resolvieran Ya que en esa época No habían entregado Un premio Con estas características El inspector Leopoldo Llerena Tuvo la idea De que se llamara Cangrejo Por ser un animal Que se presenta De forma confusa En su manera De andar Desde entonces Años tras años Es reconocida La labor De nuestros funcionarios Con tan apreciado Galardón Que representa La máxima distinción Que pudiese obtener Un investigador criminal Sede Avenida Urdaneta En el año 1999 Debido a los daños Causados Por el deslave Que afectó A la sede central De Parque Carabobo Del cuerpo técnico De policía judicial Se lleva a cabo Los trámites Para el traslado De algunas divisiones Al edificio De la antigua sede Del banco Ítalo-venezolano Ubicado en la avenida Urdaneta Donde funciona actualmente El cuerpo de investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas El 9 de mayo Del año 2001 Fue publicado En Gaceta Oficial Número 37193 Una resolución Mediante el cual Se dispone Que la dirección general Del cuerpo técnico De policía judicial Se denomine Dirección Nacional De investigaciones penales Cuya denominación Duró pocos meses En el mes de noviembre Del año 2001 El comandante supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Dando fiel cumplimiento A lo establecido En la constitución De la república Bolivariana De Venezuela En el artículo 332 Promulga El decreto Número 1511 Con fuerza De ley De los órganos De investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas La ley Estableció La organización Administrativa Del 6CPC Haciéndose efectiva El 15 de mayo Del año 2003 Tomándose Como fecha aniversaria El 24 de noviembre Y el 20 de febrero El día Del investigador criminal